¡Ah! Ahí está, ¿ves? ¿Ves? Te dije, te dije que tenía razón. Bueno. Parece que sí le gusto. ¿Parece? No. Le gustas. Todo el tiempo habla de ti, está pendiente de ti, quiere acercarse. ¿Cómo cuando yo estaba detrás de Alesia? No te lo quería recordar, pero... pero sí. Mira, primo, si a ella no te gusta, no la ilusiones. Eso no se hace, es horrible. Pero yo no la estoy ilusionando. Bueno, cualquier cosa que estés haciendo, deja de hacerlo. A ver... Dolores me parece una buena chica. Es bien guapa. Y tal vez habría sido bonito intentar algo, ¿no? En otro momento, pero... ahorita yo no... yo no quiero nada con ella. No quiero nada con nadie. ¿Con nadie? Pero si te amores por Alesia. Pero si te amores por Alesia. Primo, deberías hablar con ella. ¿Por qué yo? ¿Por qué no habla ella conmigo si ella fue la que prefirió creerle a su ex? Primo, ella te extraña. Ah, sí, bastante me extraña. No la he visto bailando el otro día con Remo en la discoteca. Solamente fue para sacarte celos. Sí. De repente sí quiere intentar algo con él, ¿no? Primo, hablas como si no la conocieras. Ustedes se aman, se extrañan. Se preocupan el uno por el otro. Ya arreglen su problema, caracho. Los números hablan por sí solos. Sí, nos va bien. Pero todavía hay cosas que quiero mejorar. Todo su tiempo, Ale. Ya tengo una noticia. En la corporación están muy felices con tu trabajo. Ay, con nuestro trabajo. Hacemos un buen equipo, Ale. Sí, es verdad. Y te tengo otra noticia. Hablé con los directivos sobre tu idea de ir al extranjero para que puedas ganar más experiencia en la cocina. ¿Y qué dijeron? Tuve respuestas muy alentadoras. Yo creo que un par de almorcitos más con ellos y atraca. Es cuestión de tiempo. Gracias, 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 gracias. Remo, de verdad, gracias. No te preocupes. Gracias. Todo es por tu esfuerzo. Bueno, si puedes ver acá. Y cuéntame, ¿cuál es el primer destino? París. Sí, ya tengo todo mapeado. Creo que podría unirme al viaje, digo, para sacar contactos, ideas. Sí, bravazo. Le haría muy bien al Francesca de estar actualizado con lo mejor del medio astronómico. Perfecto. Lo propongo para la siguiente reunión. Genial. Pero Ale, tú eres lo primordial de todo esto. Eres la cabeza del proyecto. Ay, Remo. No minimices tu chamba, que lo estás haciendo súper bien. Gracias, Ale. Me encanta que te guste mi trabajo. Disculpe, chef. El proveedor acaba de llegar. Ay, por fin. Gracias. Remo, perdón. Tengo que ir a atender esto. Te acompaño. De paso, aprenda un poco más sobre el negocio. Está bien, y de paso me ibas a cargar las cosas. Bueno. Nunca he estado más feliz en toda mi vida. ¿Qué puedo decir ante eso? Que los apoyo. No, 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 no. Esto no puede terminar. Alecia es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Yuri tiene razón. Tengo que hablar con ella. Acá no más el pasaje de onda. No, ahorita no puedo, señorita. No estoy de servicio. Tengo que ir a recuperar a mi flaca. Solo quedan esas. Fue al toque. Obvio, ese tío no te pesa. Yo me hubiera demorado un montón. ¿Sabes a qué me hace acordar esto? ¿A qué? Cuando fuimos al norte a la casa de tu amiga Emilia. Sí, ya sé por qué lo dices. Sí, claro. Atravesamos toda la playa cargando las maletas. Después de eso no podía ni mover los brazos. Claro, porque acá la señorita se puso necia. Dije, no, no, no. No me ayudes. Yo puedo, no te preocupes. Ya, bueno, pero aprendí de mi error. Sí, está bien. Pero no podés negar que nos divertimos muchísimo. Sí, cuando pasó el dolor fue lindo. Buenas épocas, ¿no? Sí, lindas. Ramón, ¿qué te pasa? Perdón, no, es que pensé que ambos queríamos. ¡No! Por favor, no le digan a nadie que estuve aquí. Ramón, has interpretado mal las cosas. Nosotros solo somos compañeros. Amigos, nada más. Perdón, Ale, me dejé llevar por los recuerdos, por el sentimiento de esos momentos, la felicidad que sentí en esos momentos. Discúlpame, de verdad, no vuelve a pasar. Eso espero. Perdón. Me siento. Se suponía que no querías nada con él. Que estabas, que estabas enamorada de mí. que lo estabas pasando mal por la separación. Pero, de verdad, tú nunca me quisiste. No. No. Qué buena mentirosa terminaste siendo, Alessia, y yo como un imbécil estando detrás de ti y siguiéndote todo el tiempo. Pero no pasa nada, Jimmy. No, no pasa nada. No. A todo el mundo le rompen el corazón. Mira, joder, cuántas veces lo han destrozado y él ha seguido adelante. ¿No? Yo también puedo hacerlo. ¿No? No hay nada que me distingue. Ya fue. Ya fue. Ya fue todo contigo. Ya fue todo contigo, Alessia. Ya se terminó. A partir de hoy se terminó. Me voy a enfocar en mí En mi familia En mis estudios En salir adelante Sí Eso es lo más importante que cualquier cosa Que cualquier cosa Que sin pensarlo Me extrañarás Entre tus dedos Hay una luz al final del túnel Ya no es amor ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Me extrañarás Estaban bailando Se reían, se divertían ¡Me quiero atrasar! Mi amor Él ni nadie va a poder atrasarte Yo me muero por ti Sí Era cierto No necesito más de... En serio, estoy muy, muy, muy orgulloso de ti Está poniendo toda su confianza en mí Porque sabe lo capaz que eres ¡Alecia! ¡Voy! Gracias Gracias por apoyarme en cada paso que doy Siempre Soy muy feliz Chicos, hoy... Hoy no me siento bien Voy a ir a mi casa Cualquier cosa, me llaman Sí, ché, ché ¿Por qué no puedo sacarte de mi cabeza? Yo puedo Yo puedo Yo voy a ser feliz Porque me lo merezco Soy feliz Sí Soy feliz Y voy a hacerlo Sí ¿Por qué no puedo sacarte de mi cabeza? Odio esto Y deja huella Vuela muy alto Como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer? Ya Hola Bien hecho, Alesia Eso te pasa por estar todo el día pensando en él Siento mi ardor Al decir adiós ¡Gracias!